Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos aquí con Rodrigo Tena, que es notario, que es promotor de la idea de... Hay derecho, patrono de la fundación. Y hoy vamos a hablar de cuál es el futuro de los notarios. ¿Cuál es el futuro de los notarios, Rodrigo? Bueno, yo creo que a corto plazo el futuro es muy bueno, a corto y medio plazo, a largo plazo, pues es una incógnita, como probablemente todas las profesiones hoy en día son una incógnita, desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero a corto y medio plazo yo creo que es bueno, más bien las tecnologías son en este momento un gran aliado del notariado. Yo creo que en pocas épocas el notariado ha dado más valor añadido que en este momento y gracias en gran parte a las nuevas tecnologías, a la conexión notaría-registro, registro de la copia y registro mercantil, a la conexión telemática entre los notarios, circulación de copias, sobre todo también al tema del blanqueo de dinero, y pues el control que se está realizando gracias al servicio informático del notariado, colaboración con las administraciones públicas, materia fiscal, etc. ¿No podrían ser sustituidos, por ejemplo, lo que se pregunta a mucha gente es, ¿no podrían ser sustituidos un notario por un sistema informático avanzado de tratamiento de datos en el cual controle posibles ilegalidades y comparecientos de contratos, por ejemplo de hipoteca? Pues eso decía, o sea, en este momento no, y a medio plazo creo que tampoco. A largo plazo, pues como te decía, es una incógnita, porque probablemente cualquier profesión va a poder ser sustituida. Pero a corto plazo no, porque claro, el notario realiza una función compleja. A veces la gente piensa que es una función veramente gerante de atestiguar hechos o circunstancias o documentos, pero eso no es que el 1% de la función notarial, ¿no? Realmente donde el notario desarrolla su actividad típica, que es en la formación negocial, adecuando la voluntad de las partes a la legalidad para que pueda desarrollar sus efectos propios, la gente muchas veces en la notaría tiene ni idea de lo que quiere, pero realmente no sabe trasladarla jurídicamente, ¿no? Pues el notario te da una experiencia, tiene una experiencia ahí que ha servido a los interesados, que es positiva. Luego también el tema de control de legalidad, de saber lo que bulnea o no las normas, el tema del asesoramiento a la información, a las partes, a los consumidores, ¿no? Pues en este momento, pues el desarrollo de la inteligencia artificial hace prever que el notario no va a poder ser sustituido de como te iba a medio plazo, pero ya te decía, a largo plazo, pues eso es una incógnita. Y otra de las críticas que se hacen al papel del notario es que realmente no es útil a los ciudadanos, a los consumidores y usuarios, porque, ejemplo clásico, las cláusulas suelo, en el cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su última sentencia, sí que decía que el notario tenía una labor de control sobre las cláusulas suelo, pero ¿realmente hubo ese control por parte del notario? Sí, bueno, también creo que aquí hay una cierta demagogia y un poco desinformación sobre este punto, ¿no? Quedar en cuenta que el caso del cláusulo suelo es bastante sintomático, o sea, las cláusulas suelo han estado funcionando durante mucho tiempo, nunca ha habido ningún problema, de hecho se planteó el tema por Ausbank, por un tema de desproporción entre el suelo y el techo, y la audiencia de Sevilla dijo que aquello era perfectamente legal y que no había ningún problema. Lo que pasa es que luego hay al Tribunal Supremo, y entonces el Tribunal Supremo se encuentra en una posición muy parecida a lo que ha hecho luego con el tema de los intereses de Mora, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí ha habido una, intuyo que aquí puede haber cierto abuso, aquí ha habido una dejación de la autoridad legislativa y hasta regulatoria que ha permitido este tipo de prácticas, y a mí esto no me gusta. Pero, claro, ¿cómo me lo puedo cargar? No puedo ir al fondo del asunto, porque yo no tengo competencia para entrar en el precio, en el propio corazón del negocio, pero sí puedo atacarlo por la vía de que no ha habido suficiente información, no suficiente transparencia, bueno, que es una vía muy floja, como se ha demostrado al final, porque el propio Tribunal Supremo ha tenido que rectificar posteriormente, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy sintomático, es decir, a notar a veces se le echan la culpa de cosas que es absurdo, que pretenda que pueda controlar, ¿no? Es el tema de que si ha habido determinada desproporción, desequilibrio en un contrato que han firmado las partes, cuando lo que el notario se puede controlar, evidentemente, es aquellas cosas que son claramente ilegales, en el momento que se ha dicho que no podía haber interés de Mora superior a dos puntos, pues han desaparecido después de la restritura, en el momento que se dice claramente que no se puede dar lugar a un vencimiento anticipado por solamente una falta de pago de la cota a desaparecer la restritura, pero, claro, tiene que decirse con claridad por parte del legislador. En caso contrario, pues lo que el notario tiene que hacer es informar a las partes, esta cláusula puede ser dudosa, pero volcar el asesoramiento en los efectos de esa cláusula, informar a las partes de las consecuencias, incluso la posibilidad anterior de impugnar, si considera que tiene derecho a eso, pero, claro, lo que no puedo decir a unas partes que quieren firmar la escritura es decir, no, a mí es que esta cláusula me parece, no estoy seguro, me parece un poco sospechosa, así que no vamos a firmar el préstamo y usted le puede decir al vendedor que se vuelva a su casa. Es que eso no tiene sentido. Lo que pasa es que aquí en España mucha gente no ha hecho sus deberes, o sea, el legislador ha permitido intereses de moratorio del 29% y nunca se ha planteado frenar eso. Y lo mismo en otros muchos tipos de cláusulas, porque, claro, lo que no se puede hacer es decir, no, como esto no se ha solucionado, la culpa la tiene el notario, que es el que hace el contrato, un contrato que sirva de acuerdo a las partes. Me parece que esa interpretación es muy desenfocada. Y no debería haber hecho, si pensamos en la interpretación del Tribunal Supremo con el doble conocimiento, el formal y el material, no debería haber hecho algún tipo, más allá del conocimiento formal, decir, la parte que se haya leído, el contrato que lo firme, no debería haber hecho el notario una explicación mayor de lo que significa, por ejemplo, una cláusula suelo, o lo que significa un interés superior al 20%. Bueno, yo la verdad es que siempre he pensado que esas cosas se han explicado bien, aunque es verdad que se explican con cierta brevedad. Es decir, es lo mismo que si explicas un interés fijo del 4%. Bueno, pues este es el interés fijo que hay, y la cuota va a ser constante, y ya está. Yo las cláusulas suelo también las he explicado. Sí, mire usted, ahora tiene usted una cláusula variable, pero si baja el Euribor por debajo de esta cantidad, no se va a aprovechar de ese beneficio, va a tener un fijo mínimo de tanto, y por tanto una cuota mínima de tanto. Es que tampoco, o sea, no es una cláusula que me parezca difícil de explicar. Si ha habido otras cláusulas que pueden ser más complejas, y que efectivamente puedes decir que necesita, la gente necesita un poco de más asesoramiento, de tener supuestos de vencimiento anticipado, pero a las cláusulas suelo nunca se nos pudo ocurrir que pudiera haber un problema en relación a las cláusulas suelo por falta de transparencia, por defecto de transparencia, de información, porque la verdad es que es una cláusula que además afecta al corazón del contrato, y que por tanto siempre se leía, porque es la cláusula por así de lo fundamental, que es el tipo de interés, con préstamo, es que es lo principal. Otras cláusulas pueden ser colaterales y se dan determinadas circunstancias, pero esta, como funciona siempre, pues se explicaba siempre. Entonces, lo que menos podía ocurrir, que el Tribunal Supremo fuese a encontrar una vía de ataque en las cláusulas solo por esa vía, de la falta de transparencia. Siempre nos pareció un poco absurdo. Y la reacción que tuvo el legislador de decir, no, pues es que ahora, a partir de ahora, que las activan con carácter manuscrito. Bueno, es que eso ya me parecía el colmo de la estupidez, con todo respeto. O sea, hay otras formas de atacar este problema. A nivel corporativo, pues quizá el Consejo de Género Interterráneo, que ya está en ello, pues puede hacer una función de revisión de los clausulados, puede ponerse en contacto con los bancos para purgar a los clausulados de cláusulas dudosas, o mejor a su reacción, etc. Es muy importante, muy importante, que la gente vaya a firmar, o sea, vaya a informarse a la notaría antes del momento de la firma. Esto yo creo que cualquier reforma que se plantee con seriedad de este tema tiene que obligar a que las partes, a que las partes, sí, vayan a informarse, que sea obligatorio el asesoramiento antes de la firma, porque a veces ocurre... Sí, que deja en un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo donde la gente puede ir antes, con el notario, revisar la minuta, revisar las condiciones jurídicas y finalidades financieras y las jurídicas, y que el notario le pueda explicar con tranquilidad lo que está firmando, y si no le gusta, que se busque otro banco. Porque claro, con muchas veces lo que ocurre es que tú esa explicación se la das en el momento de la firma, cuando el vendedor está delante, esperando recibir su cheque. Entonces, ahora el comprador le dice, esta cláusula tiene estos efectos, puede no gustarle. Yo tengo experiencias de ese tipo, cláusulas de decimiento anticipado, porque uno tenía que irse... si cambiaba de residencia a Estados Unidos, por ejemplo. Yo le explicaba a la gente, mira, esto, las consecuencias que produce es esto, esta cláusula puede ser dudosa, y bueno, había gente que se negaba a hacer mal y se la cambiaban. Otra gente ni siquiera protestaba. A lo mejor porque pensaba, bueno, me voy a poner a protestar, me acabo de enterar ahora de esto, y tengo a un vendedor esperando para recibir su cheque. Vamos a pasar la operación, vamos a... ¿Sabes? La gente en ese último momento, en el instante de la verdad, en el instante de la firma, está muy atada. Por eso yo creo que es fundamental que esa labor de asesoramiento se haga con mucha interacción, por lo menos con 15 días de interacción, de tal manera que la gente pueda reaccionar. Oye, mira, esta cláusula me la cambias. Puedes pensarlo con tranquilidad. Esta cláusula me la cambias. Y si no quieres me voy a la competencia. Pero claro, es que eso no lo puede hacer el día de la firma. El día de la firma está completamente vendido. Entonces yo creo que cualquier reforma en serio que se haga de esta fase fundamental de negociación en condiciones generales, tiene que obligar a las partes a asesorarse antes de la firma. Vale. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Y bueno, muchísimas gracias por vernos y por seguirnos. Y ya saben, si les ha gustado, suscríbanse a mi canal. Y si no les ha gustado, pues denos otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.